Música Nueva cepa, más del 90% de los casos de coronavirus en el Reino Unido corresponden a la variante Delta, según informó el Ministro de Salud del país. El número total de contagiados confirmados superó los 42.000 en una semana. Se cree que la variante Delta se propaga más fácilmente que la variante Alpha y es algo más resistente a las vacunas COVID, particularmente después de una sola dosis. También puede estar asociado con un mayor riesgo de hospitalización. Un informe señala que, además de los casos, el virus se multiplica entre cada 4,5 y 11,5 días, según la región, y que tiene un riesgo de transmisión en el hogar de aproximadamente un 60% más en comparación con la variante Alpha. Música Aumento. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, un ente tripartito que reúne a representantes del Estado, de los empleadores y los gremios del sector, acordó una suba salarial para el personal doméstico del 42%, que se abonará en cuatro tramos. El acta afirmada establece que el incremento se otorgará desdoblado en un 13% en junio, un 12% en septiembre, otro 5% en diciembre y el restante 12% en marzo del próximo año. Además, por primera vez, se les reconocerá a los trabajadores del sector un 1% anual por antigüedad. Este plus, que estará reglamentado y correrá desde el 1 de septiembre de este año, a calcularse desde ese monto y partiendo de un 1% para todas aquellas trabajadoras o trabajadores que hayan ingresado a trabajar antes del 1 de septiembre de 2020. También se pagará un 2% adicional por zona desfavorable a los trabajadores de casas particulares de las provincias patagónicas. Cambios en ganancia. Los esperados cambios en el impuesto a las ganancias finalmente tendrán efecto en los salarios de los trabajadores a partir del mes próximo. La ley que eximió del pago del impuesto a los trabajadores y trabajadoras, que cobren hasta 150.000 pesos, fue aprobada en la primera semana de abril por el Congreso y luego reglamentada, pero, para su aplicación, aún faltaba la resolución de la AFIP donde se indica a los empleadores cómo realizar las devoluciones. Como parte de la reglamentación, la AFIP incrementará el umbral de ingresos y rentas a partir del cual los contribuyentes deben presentar la declaración jurada informativa patrimonial para los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales. El nuevo valor para el periodo fiscal 2020 se ubicará en 2.500.000. El anterior era de 2 millones. Abuso en la necesidad. La pandemia para algunos sectores de la economía se transformó en un gran negocio. Uno de ellos es el relacionado con los medicamentos para las terapias intensivas, que denuncian que aumentaron entre 1.000 y 1.600%. Además, aumentaron mucho los respiradores, claves para salvar vidas. De arranque es complicado conseguir respiradores y hoy se están vendiendo a 40.000 dólares. Lo dijo el vicepresidente de la Cámara de Prestadores del Conurbano, Guillermo Barreiro, quien remarcó que los costos subieron en un nivel muy alto, sin tener relación con los ingresos y en medio de la pandemia de coronavirus. HOTELES EN PROBLEMAS La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mendoza advirtió que la hotelería en el Gran Mendoza y la capital provincial se está fundiendo y afirmó que se perdieron 6.000 puestos de trabajo desde el inicio de las restricciones. Hace 15 meses que están trabajando al 5% de ocupación, salvo en febrero, que no se llegó al 30%, por lo cual pedimos que restituyan el ATP para salvar los puestos de trabajo, expresó Beatriz Barbeira a cargo de la asociación. Se estimó que al menos el 25% de los establecimientos ligados a la industria tengan que bajar su persiana de forma total y definitiva antes de fin de año. Esta industria representa el 6,4% del producto geográfico y emplea a 45.000 personas de forma directa e indirecta. Bajar la mora El oficialismo impulsa en el Senado dos proyectos de ley orientados a reducir los costos de la mora en servicios públicos, tarjetas de crédito, medicina prepaga, internet y hasta colegios. La iniciativa busca recortar a poco más del 30% la tasa que puedan aplicar esas empresas a quienes acumulan saldos sin pagos, en lugar del nivel de en torno al 60% que cobran hoy en un intento por aliviar la carga de las deudas en las familias, aunque con costos financieros importantes para las empresas proveedoras. Oscar Parrilli, senador nacional por el Frente de Todos, dijo que hay dos proyectos que intentan poner un límite a las tasas de interés por mora que aplican las entidades prestadoras. Por un lado los servicios públicos como la energía eléctrica, el agua, el gas o internet y por otro lado todos aquellos servicios que se pagan por mes que si bien no son públicos, son muy utilizados por la sociedad en general como las tarjetas de crédito, medicina prepaga, cuotas de seguros o colegios privados. Donación. Biden informó a Alberto Fernández por canales diplomáticos reservados que Argentina recibirá millones de vacunas contra el COVID-19 que se almacenan en los Estados Unidos. El presidente demócrata tuvo un gesto político manifiesto con su colega peronista. Fijó el número de donación por cantidad de casos, una decisión de Estado que beneficia al país ante la segunda ola de la pandemia que ya causó miles de muertos y millones de contagiados. Alberto Fernández agradeció el movimiento geopolítico de Biden y a continuación reconoció en la intimidad de Olivos que Argentina no tiene paraguas legal para acceder sin demora a las millones de vacunas que la Casa Blanca donará en los próximos días. En ese contexto, el presidente ordenó a Carla Bisotti que encuentre una solución jurídica que preserve los intereses del país y satisfaga las precauciones legales sugeridas por las empresas farmacéuticas de los Estados Unidos. Vacunatorio clandestino Seis personas fueron detenidas, entre ellas un médico que administraba a tres geriátricos y el dueño de los establecimientos por montar un vacunatorio clandestino en el que se ofrecía dosis contra el coronavirus en la ciudad mendocina de San Rafael. El vacunatorio clandestino funcionaba en la calle Coronel Campos al 800 y convocaba a vecinos por WhatsApp aparentemente de forma gratuita para que recibieran las dosis de AstraZeneca. Según las autoridades, todo parece indicar que las vacunas correspondían a las enviadas para vacunar a los adultos mayores de los geriátricos Renacer 1, 2 y 3 por lo que investigan si nunca se aplicaron eran sobrantes o fueron robadas. Vuelos, nuevas restricciones A través de una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial, el gobierno renovó las restricciones en la frontera. Además, se adoptaron medidas para limitar la llegada de personas provenientes de países donde circulan las nuevas variantes del virus que generan mayor transmisibilidad. El objetivo de reducir el tránsito internacional y evitar que lleguen a la Argentina las nuevas cepas de coronavirus que todavía no están circulando a nivel local. Se prorrogó la suspensión de las operaciones de origen o destino directo al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y se agregó Turquía y los países del continente africano. ¿De cara a las elecciones? Aunque el foco esté puesto en la pandemia en el corazón del gobierno y de Juntos por el Cambio empezaron a girar los nombres propios que podrían ser candidatos en las elecciones legislativas de este año. Ministros, legisladores actuales y funcionarios. Muchos quieren ser. Muchos se van a quedar afuera. Muchos solo serán globos de ensayo. La elección principal siempre se da en la provincia de Buenos Aires. En el frente de todos comenzaron a barajarse un puñado de nombres que ya hace algunas semanas dan vueltas por las oficinas de Casa Rosada. El nombre propio que gana terreno en las discusiones es el de Victoria Tolosa Paz que actualmente se desempeña como presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Vacunas La provincia de Tierra del Fuego comenzó a vacunar contra el coronavirus a personas mayores de 40 años sin antecedentes de riesgo en otra ampliación de la franja etaria permitida por el arribo de dosis correspondientes al Plan Nacional de Vacunación. El Ministerio de Salud Provincial pidió paciencia a la comunidad por tratarse de una de las porciones más numerosas de la población fueguina. Variante síntomas La nueva variante delta del coronavirus identificada por primera vez en la India y prevalente en el Reino Unido provoca síntomas distintos a las versiones anteriores del virus. La versión delta provoca más mucosidad y dolor de garganta pero menos tos y pérdida de olfato según dicen los expertos. La nueva variante es un 64% más transmisible que la británica y representa ya más del 90% de los contagios en el Reino Unido donde los casos diarios se han disparado en las últimas semanas y han alcanzado unos 11.007 contagios la cifra mayor desde el 19 de febrero. Se han divulgado una lista de las manifestaciones más habituales que provoca la variante delta como lo son el dolor de cabeza dolor de garganta secreción nasal fiebre y tos. Memoria Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley que propone declarar el 7 de marzo como el día de la memoria de los fallecidos por coronavirus de ser aprobado por el Congreso a partir del año que viene se conmemorarán a las víctimas fatales que causó el virus en el país desde marzo de 2020 que fue cuando el gobierno decidió cerrar las fronteras y decretar la cuarentena estricta para frenar la proliferación de los contagios. El monumento deberá contener simbólicamente el nombre de Guillermo Abel Gómez primer muerto por COVID-19 en representación del resto de las víctimas de coronavirus que hayan fallecido en el periodo sostiene el documento enviado a la Cámara Baja Guillermo Abel Gómez había regresado de viaje el 25 de febrero de 2020 y el 28 de ese mes comenzó a presentar fiebre, tos, dolor de garganta por lo que el 4 de marzo se presentó en un centro de salud y falleció el 7 de marzo. Salir de compras Los shoppings de la ciudad de Buenos Aires reabrieron el lunes pasado con medidas de seguridad sanitaria y aforo máximo en el marco de las nuevas medidas dispuestas por el gobierno porteño. Es con gran alegría que reabrimos las puertas de nuestros centros comerciales de Cava señaló la Cámara Argentina de Shopping Centers en un comunicado. Los horarios en que funcionarán los centros comerciales porteños serán el Alto Palermo de 10 a 20 horas y el Abasto Shopping de 12 a 20 el Dot Bayre Shopping de 12 a 20 el Patio Burlitz de 10 a 19 Alcorta de 10 a 19 y en todos los casos la Gastronomía de 10 a 23 pero solo para llevar o para delivery. Género La Corte de la Provincia de Mendoza ordenó que el dueño de una estación de servicio de Guaymallén Mendoza debe indemnizar por daño moral y pagar la suma de 150.000 pesos a una empleada a la que obligó a usar a modo de uniforme una calza de un talle menor al suyo. En su fallo uno de los tres jueces determinó que la denunciante sufrió un contexto de violencia y discriminación en su trabajo por su condición de mujer y que al ser obligada a usar calzas se afectó su pudor y dignidad. Además señalaron que se vulneraron las leyes de protección de la mujer y los tratados internacionales referidos a la violencia de género. Irregularidades una situación llamativa se vive en el municipio de Lincoln donde su intendente anunció que se había contagiado de COVID-19. Por decisión propia el intendente decidió estar internado en su casa hace unos 10 días. Posteriormente debió ser trasladado a una sala de terapia intensiva de una clínica de Junín por una complicación del cuadro de COVID-19. Esta situación provocó que se conociera un supuesto manejo discrecional de los recursos del municipio de Lincoln ya que el jefe comunal se habría llevado uno de los respiradores del hospital local. Además los medios se enteraron de que el funcionario se habría contagiado de COVID-19 en una fiesta clandestina organizada por su hermana. Retiro Rafael Nadal hizo oficial que no participará en Wimbledon y tampoco competirá para España en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a través de un comunicado que el tenista anunció en su cuenta de Twitter confirmó la noticia que había dado a entender una vez fue eliminado en las semifinales de Roland Garros. ¿Susto? El pasado sábado 12 de junio el mundo del fútbol se paralizó cuando Christian Eriksen se desvaneció en los minutos finales del primer tiempo del partido por la fase de grupos de la Eurocopa 2020. Rápidamente sus compañeros rivales y el árbitro del encuentro pidieron la asistencia médica necesaria para el volante danés que sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado mediante una descarga eléctrica y luego fue trasladado a un hospital en las cercanías del estadio. En las últimas horas luego de que el propio futbolista publicó una foto en sus redes sociales y envió un mensaje desde la cama del centro donde es atendido la Federación Danesa de Fútbol emitió un comunicado en el que confirmó que Eriksen deberá ser operado del corazón y se le implantará un desfibrilador automático luego del incidente que sufrió el jugador del Inter en la cancha. Gaseosas enojadas La rebeldía de Cristiano Ronaldo con el sponsor de la UEFA llegó a niveles inimaginados para los organizadores de la Eurocopa que debieron responder a la furia de sus patrocinadores. Un día después el centro campista francés Paul Porda que es musulmán sacó una botella de cerveza Heineken frente a él tras la victoria de Francia por 1 a 0 sobre Alemania. El centro campista italiano Manuel Locatelli también apartó la botella de Coca-Cola y colocó una botella de agua delante de él antes de hablar con la prensa tras su actuación como jugador del partido en la victoria por 3 a 0 contra Suiza. La UEFA ha recordado a los equipos participantes que las colaboraciones son fundamentales para la realización del torneo y para garantizar el desarrollo del fútbol en toda Europa. También para los jóvenes y las mujeres argumentó la organización del torneo. en la victoria de la victoria del torneo